Ayer, justamente en medio del Día Mundial del Agua, decenas de artistas se unen a esta campaña, Sélvame del Tren, publican un video en redes sociales como protesta la modificación del tramo 5 del Tren Maya, entre ellos Kate del Castillo, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán. Y bueno, justamente hace un mes se anuncia la modificación de este tramo, que va de Tulum a Cancún, y bueno, no lo consultaron antes con la gente, ni tampoco hicieron estudios de impacto, así que todos estos artistas publican este mensaje en redes. Arturo Islas, que siempre está metidísimo en estos temas. Bárbara Mori, sí. Porque hoy el presidente dijo, ¿y de cuándo a cuándo? ¿Y de cuándo se manifestaron por el aeropuerto de Texcoco? O sea, entonces, digo, es gente que varios de ellos, yo sé que están muy involucrados con estos temas, ¿no? Los demás no sé, pero varios de ellos sí. Vamos a ver lo que dijeron. El Tren Maya está destruyendo la selva. Nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra. Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No somos sus adversarios. Somos mexicanos. Y queremos la vida para todos nosotros. No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales. Que no cumpla la ley. Si necesitamos de nuestras selvas, si necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida. Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos. Todos juntos por México. Salvemos la selva. Salvemos el agua. Sí, no me gusta. Bueno, pues hay todo este grupo de artistas hablando sobre el Tren Maya. Traes la respuesta del presidente. Sí, y lo que dice Rubén Albarrán, creo que por ahí va. No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos vida para todos. Sí, claro. Ahí está el mensaje. Vamos a ver cómo fue que contestó López Obrador. Ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente. Y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya. Doscientas mil hectáreas de árboles. Bueno, ahí la respuesta del presidente. Estimeman 마지막 kaz horarios vai para el Tren Maya. Y qué rende de la 98% hostesa. Low- suspendedów. Safer-pähogzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagzagcado ¡Gracias!